Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Qué cosas chéveres surgen en este programa. Gente que quiere echar para adelante y yo soy un fan. Yo soy un admirador a la gente que viene desde abajo y quiere emprender. A ver, Carlos, ahorita el chico que estaba concursando, que es payaso, que estaba buscando para comprarle un trimmer, que está buscando esos chavitos. Pues mira, me acaba de llamar Carlos Rivera del horno de Don Cheo Pan Integral en Calle. Y don Carlos Rivera del horno de Don Cheo Pan Integral me dice que le va a comprar todo lo necesario para que él haga sus patios. Rastrillo, pala, caja de bolsas, hilo de trimmer, lo que él necesita. Así que, Carlos, ya tienes más. Ya tienes el trimmer que tiene de nuestra buena gente de Selectos, que nos llamó Mayreco ahorita. Así que, Carlos, y tengo aquí el número de teléfono de Carlos. Si usted lo quiere contratar para que le corte el patio, el número de Carlos es 787-618-2822. Así que, Carlos, te van a empezar a llamar papi. Qué cosas bonitas pasan aquí, ¿verdad? Qué chévere, qué chévere eso, chacho. Yo llego a mi casa bien contento. Eso me llena más que cualquier cosa. Bueno, y ahora yo quiero regalar una planta eléctrica. 641-2178, JD. Yo creo que se va a la planta inverter de AnyPartPR.com y usted puede conseguir la suya al mejor precio. Y además, se la llevan a su casa. Entra ahora, AnyPartPR.com. Oye, en esta época que nos sorprende con corte de luz, mal tiempo, qué mejor que tener una planta eléctrica silenciosa que te saque de apuro. Gracias a AnyPartPR.com. Entra ahora mismo para que llegue la planta. Y hoy tengo una aquí para regalársela a alguien. Usted en Puerto Rico. 641-2178, viene primera llamada. Vamos a ver. Yo tengo del 1 al 36, tengo 36 números. ¿En dónde colocamos la ficha roja y el beeper de la planta? Del 1 al 36, ¿en qué número? Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María Morales de Añasco. Mayra Morales de Añasco. María, María. María. María, sí. María, María. María, yo tengo 36 números. Es más. María, yo tengo. Púntalo, púntalo, púntalo. ¡Anda! María, del 1 al 12. ¿Cuál está? Del 1 al 12, mi amor, ¿cuál es? Llévate la planta. El 12. ¿El 12? Sí. Sí está la ficha roja aquí en el 12. Te llevas la planta. ¡Ay, María! Este es el 12, mira, este es el 12. ¡Ay, María! Si aquí debajo está la ficha roja. 3, 2, 1. ¡No! ¿Cuál era, Sudeli? ¡Eres el 11! ¡Mírala ahí! ¡Eres el 11! ¡Míralo! Nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Por ahí viene, llega el tomo del dinero. Buenas noches. Gracias, Puerto Rico.